Música El gran Mijay López hace historia en Tokio señores Música Bien, aquí estamos efectivamente con el nuevo comisionado nacional de béisbol, Juan Reinaldo Pérez quien ya se ha conocido, que viene del softball y bueno, a nivel internacional están complementados el béisbol y el softball Quisiera comenzar por la estrategia que se propone en este tremendo reto que va a enfrentar ahora Bueno, usted ha comentado que bueno, como provengo del softball, porque es el cargo que tenía anteriormente pero puedo aclarar que desde mis años de graduación, trabajé muchos años en el béisbol, en una universidad en Villa Clara 15 años también en la base y en el alto rendimiento y jugué mi pelota también hasta un nivel EIDE, academia, provinciales, etc. Nuestro propósito, bueno, realmente nos estamos iniciando, estamos en un proceso de entrega en un proceso de diagnóstico metodólogo por metodólogo, proceso por proceso y estamos en un proceso también, valga la redundancia, de reordenar la funcionabilidad de la comisión como usted pudo ver, como en la conferencia de prensa se habló de la parte de la comisión técnica, etc. y en otros procesos que se acerquen, como ha estado organizado internacionalmente incluso nuestra propia organización o los propios procesos que genera por otra parte, existe un documento trabajado, el cual se llama Estrategia de Desarrollo del Béisbol Cubano como se explicó anteriormente, que transita por tres etapas un documento que tuvo un tiempo, a nuestro modo de ver, bastante adecuado para su confección se realizó una consulta popular por todo el país y además luego también intervinieron una serie de especialistas y expertos del deporte que dejaron plasmados sus improntas, este documento fue trabajado y ahora, a nuestro modo de ver, lo que nos corresponde es implementar esta Estrategia de Desarrollo de igual manera estamos viendo si existe alguna redimensión que le estamos evaluando en algún punto, en alguna de las partes de sus objetivos estratégicos que debemos redimensionar por la inmovilidad que ha existido en estos tiempos además también por lo que ha estado ocurriendo o ha estado aconteciendo en los últimos días que también genera revisiones por dentro, profesionales documentos pero en eso consiste, forma parte de este propio proceso que hemos estado hablando el recorrido que se va a realizar por la provincia para ir ajustando, para ir controlando cómo se ha ido implementando esta estrategia y qué ajustes vamos a hacer y qué elementos vamos a incorporar también para lograr el desarrollo, es decir, continuar y mejorar el desarrollo de nuestro deporte nacional Ahora, hay mucha preocupación con el tema del Sub-23 a propósito de que se tuvo con este equipo la mejor actuación de los últimos tiempos y mucha preocupación con respecto al rol que van a jugar en la Serie Nacional ¿Se está pensando en alguna variante para potenciar que el Torneo Sub-23 si no se puede el Torneo Nacional por los problemas económicos que al menos en la Serie Nacional, por obligación, los equipos tengan que utilizarlo? ¿Esa variante se está viendo? ¿Pudiera haber una Serie Nacional Sub-23? ¿Qué se tiene pensado en este aspecto? En efecto, se han hecho estudios y ha quedado demostrado que, por ejemplo, en momentos determinados paralelamente terminando un evento se ha desarrollado un evento Sub-23 en Cuba pero en estudios que hemos realizado todos estos muchachos que juegan regular como principal figura en los equipos Sub-23 tienen un protagonismo hoy en los equipos de la Serie Nacional es decir, no creo que sea necesario incluir una cláusula referida a atletas del Sub-23 para que tengan un mayor preponderancia en la parte del juego Esto sobre todo sale por lo de Guillermo García Ajá Exacto Pero ya Guillermo García ha tenido un protagonismo también ha ocurrido con otras atletas también como el caso de Judiel González, etc. que también existen criterios son elementos que estamos estudiando pero en un porciento bien elevado la mayoría de los atletas Sub-23 tienen un protagonismo en nuestra Serie Nacional en la integración de los equipos y a la hora de jugar No obstante a eso usted nos está haciendo en lo que nos está acotando son elementos que también estamos revisando e incluso considerando también con atletas muy puntuales de la categoría juvenil lo hemos revisado pero bueno, le digo, ha existido hemos revisado y en la mayoría de los casos casi todos tienen un protagonismo en la Serie Nacional aunque hemos revisado esos casos puntuales Bueno, ya se dio a conocer la preselección a Cali y entre los elementos llamativos es que va a volver a ocurrir que muchos peloteros que no estaban quizás en los planes para volver a hacer un rol protagónico pues lo van a tener que asumir En este sentido este equipo tiene alguna perspectiva de tope le va a ocurrir igual que al otro no va a poder topar ¿Cómo tienen pensada esta preparación? Bueno, ya le estábamos diciendo una manera de resolverlo de mejorar el tema de la preparación de este equipo es tratar de reforzar el cuerpo de entrenadores y profesores y entrenadores de apoyo en el colectivo en su totalidad no solo profesores y entrenadores reforzar ese proceso de preparación y a lo interno es decir, dentro de nuestro propio país buscar la manera de crear un equipo para que pudiera que fuese competitivo a un nivel un poco superior y pudiera topar con ello dentro del propio país Fuera del país en estos momentos no existía una una ruta crítica que amparara una preparación en el mes este que queda tampoco contábamos con los elementos que han venido sucediendo porque las principales figuras de este equipo por ejemplo hoy contamos con 7 atletas que repiten del mundial pero anteriormente no era así contábamos con 12 entonces esto ha creado también lagunas a las cuales nosotros nos estamos previendo y estamos tomando acciones para poderlas atenuar de alguna manera Por último en la serie nacional hay mucha preocupación existe la certeza de que si se va a realizar o todavía está en dependencia de lo que puede ocurrir con la situación epidemiológica que tiende a la mejoría Bueno hasta ahora lo que nosotros hemos hecho es proyectar hemos hecho planificar y todo esto ha tenido un apoyo total por la dirección del país y de nuestro organismo por supuesto nuestro organismo índere pensamos en todas las estrategias y todas las variantes que se ha presentado que en lo que queda de año no se va a realizar la serie nacional todas las propuestas han girado sobre la realización de la misma para llamarlo de alguna manera en el primer trimestre del año se han manejado fechas a finales de enero propio febrero pero por ese entorno estaría teniendo en cuenta la duración de este campeonato Y no hay presión con otros eventos tampoco internacionales Exacto no existe una presión de compromisos competitivos que tengamos en el 2022 que sean elementos fundamentales que tengamos que tener en cuenta los principales eventos internacionales que tenemos están colocados en el 2023 Bueno, usted va a asumir un, está asumiendo ya un cargo que siempre está digamos en la en la polémica ¿Qué mensaje le puede enviar a toda esa afición béisbolera cada día más exigente y que, bueno por supuesto que espera también de usted una gestión que pueda verse mucho más optimista al béisbol? Bueno, realmente el compromiso es alto las personas mucha gente te dicen que la tarea es complicada es difícil pero yo pienso que el compromiso es lo es lo que nos es lo que nos motiva y por supuesto nos compromete con el pueblo y con y con la dirección del país y con todos los jolibolistas para llamarlo de una manera de Cuba a hacer tratar de hacer un proceso con calidad lo más responsable posible con una alta motivación y atendiendo todos los criterios y sugerencias que han quedado plasmado a lo largo del proceso incluso de la consulta popular y otros criterios que vienen surgiendo que nosotros no estamos ajenos a ellos los consideramos y vamos a tratar por todos los medios de con un trabajo de conjunto porque hemos sentido desde el primer día un apoyo total de levantar el nivel del béisbol cubano y rescatar los lugares históricos que hemos tenido o al menos rescatar la calidad de nuestro béisbol dentro y fuera del país muchas gracias y éxito y éxito y éxito